Un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia. Porque tú nos inspiras. Por una TV blanca, con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom. Porque algo Dios va a hacer. Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tarde de jueves. Hoy ha hecho un día precioso, un día soleado, que es como nos gusta a todos, ¿verdad? Aprovechar el sol. Y cuando llegan las ocho de la tarde, pues tenemos este encuentro, ¿no? Hoy vamos a hablar con cada uno de ustedes para tocar temas interesantes. Hoy vamos a hablar acerca de la persona y de la obra de Jesucristo, de Jesús. De ese Jesús que todos conocemos. Hemos escuchado alguna vez hablar acerca de Jesús. Pero me gustaría, pues, que pudiéramos entender que, aunque haya personas que hayan escuchado hablar de Jesús, tienen que saber que Jesús estuvo aquí. Y cuando digo aquí, digo que Él es un personaje histórico. Él es un personaje que estuvo entre nosotros. Y no hay la menor duda, porque no solamente lo confirman los evangelios, ¿verdad? que se encuentran en el Nuevo Testamento, sino también hay muchísimos otros escritos que confirman históricamente que Jesús estuvo aquí. Pero para resolver estas dudas que quizás podamos tener, contamos con un colaborador, ha sido el programa, ¿verdad? Con el que contamos siempre, que queremos resolver algunas dudas. Y no es otro más que nuestro amigo Luis Cortés. Y Luis Cortés, que usted ya lo ha escuchado alguna otra vez, alguna otra ocasión, es estudiante, ¿verdad?, de Teología, en la Facultad de Teología, CEIBI. Él allí se está formando. Y siempre nos ayuda con sus exposiciones, con su manera de aportarnos datos. Siempre nos resuelve las dudas que le digo. Así que yo quiero darle la bienvenida a Luis. Luis, bienvenido al programa una vez más. Nos alegra mucho que estés con nosotros. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué bueno que estés aquí con nosotros hoy, Luis. Queríamos preguntarte en esta tarde, Luis, ¿qué evidencias hay de que Jesús haya estado aquí, en este mundo? ¿Qué documentos existen, verdad?, extrabíblicos, o no sé cómo podemos llamarlos, que nos evidencien que ese Jesús histórico existió. ¿Hay evidencias, Luis? ¿Encontramos en algún lugar evidencias de la existencia de Jesús y de su paso por este mundo? Bueno, hay mucha documentación que confirma la existencia de Jesús. No solamente la Sagrada Escritura nos habla de Jesús. Encontramos también otros escritos, otros documentos de la Antigüedad que mencionan a Jesús y hacen referencia a Él. Por ejemplo, encontramos un escrito de un hombre llamado Plinio el Joven. Plinio el Joven fue gobernador de una de las provincias del Imperio Romano, de la provincia de Bitinia. Este hombre escribió, en un momento determinado, en el siglo II, escribió una carta al emperador Trajano. En esa carta, Plinio el Joven trataba con respecto a los cristianos que estaban bajo su gobierno. Y mientras hablaba de los cristianos bajo el gobierno de Plinio, Plinio menciona que los cristianos se reunían el día domingo antes del alba y se reunían para cantar himnos a Cristo como si de un dios se tratara. Y este es un documento que es fuera de la Escritura. Es un documento histórico de un gobernador del Imperio Romano. Y ese documento, que data del siglo II, nos deja ver que la Iglesia, a finales del siglo I y principios del siglo II, se reunía para cantar a Cristo como si de Dios se tratase. La Iglesia primitiva reconocía a Cristo como Dios y esto era algo que circulaba en aquella época. Otro documento es un escrito de uno de los historiadores romanos del siglo II llamado Tácito. Tácito, este historiador romano, alrededor del siglo II escribió una historia acerca del Imperio Romano. Y en un momento determinado, en su narración histórica, hace alusión al incendio que sufrió Roma en el año 64 d.C. Y cuando menciona ese incidente del 64 d.C., menciona a Cristo y dice que Cristo fue el fundador del cristianismo y además Tácito expresa en ese documento que Cristo fue muerto bajo el gobierno del emperador Tiberio C. y que fue procesado bajo el gobierno de Poncio Milano. Interesante. También hay otros escritos, como los escritos rabínicos, escritos del judaísmo. Uno de los escritos más importantes del judaísmo es el Talmud judío, concluido en el siglo V d.C. En este escrito, en el Talmud judío, se hace alusión, se hace referencia a que Jesús murió en época de la Pascua. Además, también tenemos otro testimonio, que es el testimonio de uno de los historiadores del siglo I, llamado Flavio Josefo. Este hombre escribió varios documentos, varias obras históricas, y en una de sus obras, llamada Antigüedades de los judíos, él hace referencia a Jesús, y quisiera citar una cita de este historiador, llamado Flavio Josefo. Dice así este autor. Por este tiempo, vivió Jesús, un hombre sabio, si es que puede llamársele hombre, puesto que realizó proezas sorprendentes y fue el maestro de quienes aceptan con agrado la verdad. Ganó para su causa a muchos de los judíos y también de los griegos. Era el Mesías. Cuando Pilato, después de la acusación de los hombres de las más altas posiciones entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le habían amado no dejaron de hacerlo. Al tercer día, se les apareció vivo de nuevo, porque los profetas de Dios habían perdicho estas y otras cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamado según su nombre, no ha desaparecido hasta ahora. Además de estos documentos, de estos escritos, notamos de que Flavio Josefo escribió en el siglo I, a principios del siglo VII, del siglo II. Pero Flavio Josefo fue contemporáneo de los orígenes del cristianismo. Y esta cita de este autor, desde el siglo I, hasta el siglo XVI, no se puso en duda. Cuando llega el siglo XVI, algunos críticos comienzan a atacar la autenticidad de este documento. Por otro lado, aparte de estos documentos de la antigüedad que proceden de escritores romanos y judíos, tenemos también otros escritos que son escritos apócrifos que circularon en el siglo II de nuestra era y que mencionan a Jesús, hablan de su persona, y también de su obra. Pero, sin embargo, a pesar de que hay varias documentaciones, la documentación más especial y la más fidedigna, la encontramos en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios. En la Escritura, concretamente, en los escritos neotestamentarios, encontramos cuatro documentos singulares que nos proveen de una información valiosísima y especial con respecto a Jesús. Una cuádruple presentación del Dios hombre. Y son esos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada autor escribe desde una perspectiva particular, pero todos concuerdan. No hay contradicción entre los autores, más bien todos se complementan. Y como he dicho, cada autor presenta a Jesús desde un enfoque particular. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en los escritos del Antiguo Testamento. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová. El autor Lucas, el autor del Tercer Evangelio, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y presenta a Jesús como perfecto hombre. Y en cuarto lugar, el apóstol Juan, en su cuarto evangelio, presenta a Jesús como el Verbo Eterno. Así es, Luis. Tal como nos estás contando, pues tenemos esa certeza de que Jesús estuvo aquí, que Jesús existió realmente, participó de este escenario que es la vida, que es este mundo y que vivió en la Palestina en el siglo I y es algo que ya toda la audiencia pues lo tiene asimilado desde luego, pero realmente ¿quién era Jesús? Porque Jesús despierta diferentes conceptos de por qué vino a este mundo. Me gustaría que nos respondieras a esta pregunta, Luis, y nos dijeras ¿quién es Jesús realmente? en primer lugar, ¿quién es Jesús? La identidad de Jesús. Jesús es una persona divino humana. Es decir, Jesús es Dios hombre. La Escritura lo enseña así. Jesús es Dios hombre. Cristo, Jesús, es todo Dios, es completamente Dios y también es perfecto hombre. Es hombre perfecto. En Jesús hay una sola persona, la persona del Verbo, con dos naturalezas distintas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. La Sagrada Escritura enseña que Jesús es Dios. No un Dios, sino Dios. La Escritura nos enseña de que Jesús posee atributos que solamente Dios tiene. Encontramos en la Escritura que Jesús es omnisciente, es decir, Él lo conoce absolutamente todo. Jesús es omnipotente, Él es todopoderoso. Jesús es eterno, no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido. Jesús es el soberano y esto lo enseña la Escritura. También su Deidad se demuestra por sus actividades divinas. Jesús realizó actividades que solamente Dios puede hacer y nadie más. Jesús creó todas las cosas creadas. El apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1 versículo 3 él lo expresa que todo fue creado por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino por el Cristo, por el Verbo dice ahí el autor. También San Pablo en Colosenses capítulo 1 también expresa, enseña categóricamente que Jesús, que Cristo es el creador de todo cuanto existe. Como dijo un autor, desde el gusano más vil hasta el ángel de más elevado rango, Cristo es el creador y solamente Dios puede crear. La Escritura presenta a Cristo como el creador de todas las cosas. Además, Cristo conserva todo lo creado. Este tremendo universo es sostenido por el Señor Jesucristo y esto lo enseña la Escritura. En Colosenses 1 17 San Pablo dice que todas las cosas en Él subsisten y también el autor de Hebreos en el capítulo primero de su epístola nos viene a enseñar lo mismo. Todo esto se sostiene por la obra de Cristo. Además, Cristo tal como leemos en los Evangelios perdonó que cabe. Algo que solamente Dios puede hacer. Además, de forma clarísima a Jesús se lo llama Dios en ciertos pasajes. En Juan capítulo 20 versículo 28 en la carta a los romanos en el capítulo 9 versículo 5 y en otros textos neotestamentarios. Jesús, por tanto, es Dios perfecto. Es decir, es totalmente Dios. No un Dios como algunos citan. Dios. Pero también la escritura nos enseña la humanidad de Jesús. A Jesús en la escritura se lo llama literalmente hombre. Hay un texto paulino primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que lo llama hombre porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. y en otros textos de las cartas de Pablo en romanos capítulo 5 y en otros pasajes se presenta a Jesús como hombre. Además, Jesús realizaba actividades humanas. Jesús padeció hambre Mateo capítulo 4 Jesús tuvo sed Juan 19 28 Jesús se cansó él se cansaba como un ser humano sentía tristeza Mateo 26 38 mi alma está triste hasta la muerte Cristo según nos enseña Lucas en su evangelio en el capítulo segundo Cristo crecía Cristo crecía física e intelectualmente y además Jesús padeció la muerte algo que solamente un verdadero hombre puede padecer además Jesús poseía una verdadera humanidad Jesús tenía cuerpo humano alma humana espíritu humano por tanto como he dicho al principio Jesús es el Dios hombre es completamente Dios y completamente hombre Jesús no fue no fue un hombre que llegó a ser Dios no sino Dios que se hizo hombre semejante a nosotros hay algo que he escuchado alguna vez también decir que Jesús fue como una especie revolucionario que trató de como implantar una nueva religión diferente a la que existía en la Palestina en ese tiempo ¿vino Jesús a fundar una nueva religión Luis? Jesús no vino a establecer una nueva religión hay un pasaje sumamente claro en Lucas capítulo 19 versículo 10 unas palabras que enseñan que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por tanto Cristo vino con una misión salvadora vino a buscar y a salvar al hombre que se había perdido bueno sin duda esto nos habla del del gran amor de Dios de como Dios nos ha amado Dios se ha preocupado de cada uno de nosotros y sin duda no podemos pasarlo por alto el Dios grande el Dios grande y sublime se ha encarnado en la persona de Jesucristo por amor a cada uno de nosotros pero me gustaría Luis que nos explicaras de alguna manera cuál es el propósito de esa encarnación cuál es el propósito que tiene Dios en encarnarse en la persona de Jesucristo si aquí podríamos hablar acerca del propósito de la encarnación Dios se encarnó se hizo hombre y el propósito de la encarnación tiene varios aspectos en primer lugar el verbo que es Jesucristo se encarnó para revelarnos al Dios Padre y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo primero versículo 18 donde dice la escritura a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el cielo del Padre él le ha dado a conocer y la palabra ahí daba a conocer en el griego significa hacer la exégesis Jesús por tanto vino en primer lugar en su primer aspecto de la encarnación tiene que ver con revelarnos a Dios Cristo nos ha revelado a Dios de manera que cuando vemos a Jesús vemos realmente a Dios porque Jesús es la imagen del Dios invisible también Cristo vino a este mundo para destruir las obras de Satanás y esto lo enseña la Biblia en la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 3 y versículo 8 Cristo vino a destruir las obras de Satanás además Cristo vino también para proveer un ejemplo de vida santa como enseña la escritura en primera de Pedro 221 y sobre todo Cristo vino con una misión redentora él vino a salvar al hombre pecador él vino a morir en una cruz en favor y en lugar del género humano vino por tanto para proveer un sacrificio por el pecado así entonces Luis podríamos decir que Jesús él vino a dar su vida voluntariamente porque hay mucha gente que dice bueno o piensa que a Jesús lo mataron lo asesinaron por causa de sus ideales de su manera de vivir pero realmente tú crees que a Jesús le pilló por sorpresa su muerte en la cruz tú crees que Jesús pensó en algún momento que que iba a morir con una edad avanzada o realmente él sabía que que iba a morir en la cruz del Calvario esa es una muy buena pregunta es cierto que algunos han creído que la muerte de Jesús fue algo así como una especie de accidente y otros incluso han dicho de que Jesús murió como un mártir y su muerte no tiene ningún valor sin embargo encontramos en la escritura que la muerte de Jesús en la cruz obedece al plan eterno y al plan soberano de Dios un plan diseñado antes de la fundación del mundo hay un pasaje en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 y versículo 23 en donde nos dice la escritura que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios o sea ahí encontramos de que Dios diseñó un plan en el cual se incluía la muerte de Cristo en la cruz y esto Dios lo determinó en soberanía antes de crear el universo déjame leer un texto también que encontramos en Hechos de los apóstoles en el capítulo 4 versículo 27 notar lo que dice la Sagrada Escritura porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles del pueblo de Israel notar el versículo 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera por tanto la muerte de Cristo no fue un accidente formaba parte del plan eterno y soberano de Dios algo también nos enseña el apóstol Pedro en su primera epístola capítulo 1 versículos del 18 al 20 y además Jesús sabía que iba a morir es más Cristo vino a morir y él antes de morir anunció a sus discípulos su muerte y su resurrección y quiero leer un texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas notar ahora y ser muerto y resucitar al tercer día que tremendo Jesús antes de morir él ya anunció a sus discípulos que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día sin duda que la crucifixión es una de las muertes más dueles con las que se puede ejecutar a una persona y yo sé que seguramente Jesús tuvo que experimentar gran dolor en su cuerpo físico por amor a nosotros y me gustaría que nos explicaras un poco para que todos llegáramos a entender qué fue lo que experimentó el Señor con esta muerte en este método de ejecución que usaban los romanos en este caso en los tiempos de Jesús muy bien otra pregunta también interesante Jesús como nos narran los evangelios murió crucificado la crucifixión era un método de ejecución que lo inventaron los persas y que más adelante en el siglo cuarto antes de Cristo Alejandro Magno también lo adoptó este método más adelante los cartaginenses también adoptaron este método hasta que finalmente los romanos adoptaron este método de crucificar a las víctimas en el imperio romano a los ciudadanos romanos no se les crucificaba estaba prohibido crucificar a un ciudadano romano esa muerte por crucifixión era exclusiva para los ladrones para los malhechores del imperio romano la crucifixión era la muerte más terrible y horrible de aquella época una muerte horrible que ningún hombre quisiera padecer cuando antes de llevar a la víctima a la cruz para crucificarle antes de eso por lo general esta era la costumbre en el imperio romano se llevaba al acusado a un lugar donde se le desnudaba se le ataba las manos y se lo colgaba en una especie de poste y dos verdugos romanos dos verdugos romanos golpeaban a la víctima el instrumento de tortura el instrumento de tortura era un látigo llamado flaggeyum ese látigo tenía metal en los extremos y cada vez que tiraban con el látigo a la carne del individuo la carne literalmente salía fuera del cuerpo es tanto lo que se hacía con la víctima que según los historiadores nos cuentan las venas las arterias y los órganos internos quedaban al descubierto imaginaos como tuvo que ser la muerte de Cristo en la cruz me parece impresionante Luis escuchar esto de alguna forma la gente lo visualiza porque lo han visto en algunas películas y la gente puede un poco imaginarse el sufrimiento que representó para Jesús siendo inocente porque cuando uno es ajusticiado por causa de su maldad el sufrimiento no es el mismo que cuando una persona de una forma inocente es llevado a la cruz y es ajusticiado de esa manera lo que sí es cierto es que por otro lado yo creo que la cruz causó un impacto también a nivel espiritual y su muerte no solamente fue el sufrimiento sino que por medio del sufrimiento se ganó una victoria tremenda a nivel espiritual para ti para mí para todos los que nos están escuchando y para toda la humanidad de todos los tiempos presentes incluso futuros me gustaría me gustaría que nos dijeras a nivel espiritual qué repercusión tuvo la muerte de Jesús en la cruz antes he dicho que la muerte de Jesús la cruz no fue un accidente sino que su muerte obedece al plan eterno y soberano de Dios Cristo vino a morir la cruz y su muerte fue una muerte sustitutoria es decir Cristo ocupó nuestro lugar el lugar del género humano y además Cristo murió en favor nuestro por eso su muerte es una muerte sustitutoria también su muerte fue una propiciación es decir la única ofrenda que satisfizo a Dios en relación con el pecado y su muerte fue una redención porque pagó el precio del pecado de forma que tal como leemos en la Biblia encontramos de que de que entre Dios ese Dios santísimo ese Dios infinitamente justo y el hombre pecador existe una barrera que es el pecado cuando el hombre pecó al instante se produjo esa barrera entre Dios y el hombre y el hombre vive de espaldas a Dios y por eso Dios en su soberanía diseñó ese plan salvífico en el cual se incluía la cruz de Cristo y en esa cruz en esa cruz de Cristo se produjo la salvación sin cruz no hay salvación para el hombre y allí en esa cruz se llevó a cabo lo que la escritura enseña la reconciliación Dios reconcilió consigo al mundo por medio de la muerte de Cristo y como dijo un gran teólogo español llamado Francisco a la cueva mientras Cristo moría en la cruz por el género humano ese Dios el Dios Padre que estaba de espaldas a la humanidad mientras Cristo moría Dios se dio la vuelta y extendió su mano de gracia y misericordia hacia la humanidad pecadora ahí se llevó a cabo la obra de la reconciliación ahora aunque Cristo murió en la cruz por el género humano y se llevó a cabo la obra de reconciliación sin embargo eso no salva a nadie de forma automática el hombre pecador que vive de salgas a Dios debe también darse la media vuelta e ir a la cruz de Cristo creer en Cristo como su único salvador personal y creer también en su obra en la cruz y cuando el pecador viene a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe Dios lo salva y por tanto se produce esa reconciliación esa reconciliación que fue llevada a cabo en la cruz del Calvario se aplica al hombre cuando el hombre cree en Cristo y de forma que la escritura enseña de que el hombre es enemigo de Dios así lo enseña la escritura pero cuando el hombre cree en Cristo y acepta la obra de Cristo en la cruz dice la escritura que ahora entre Dios y el hombre hay paz por medio del Señor Jesucristo sin cruz como he dicho antes no hay salvación por eso la cruz salva al hombre pecador creo que verdaderamente Dios nos está hablando en esta tarde de alguna manera nos está haciendo entender cuál es nuestra condición porque si nosotros nos consideramos que no hemos cerrado al blanco que no somos pecadores que no le hemos fallado a Dios ni le hemos dado la espalda la muerte de Jesús hubiera sido innecesaria cuando Dios envía a su hijo a morir a la cruz es porque no había otra manera de poder salvarnos no existía otra forma Luis de pagar por nuestros pecados sin tener que pasar por la cruz cuando vemos la biblia encontramos claramente que todos los seres humanos toda la raza humana hemos pecado contra Dios hemos trasgredido la ley de Dios y hemos hemos abierto una una cuenta una cuenta en cuanto a deuda hemos abierto una deuda con Dios hemos trasgredido la ley de Dios y esa deuda es infinita hemos pecado contra el Dios infinito y por tanto se requiere pagar una deuda infinita que los seres humanos no podemos pagar por tanto solamente una muerte de valor infinita una muerte de valor infinito podía pagar esa deuda infinita y esa es la muerte de Cristo por tanto era necesario que Cristo muriera en la cruz Dios según nos enseña la escritura es un Dios santo infinitamente santo e infinitamente justo y no tolera el pecado Dios juzga y castiga el pecado y la escritura nos enseña de que Cristo en la cruz sufrió la ira de Dios esa ira de Dios que merecíamos nosotros fue derramada sobre Cristo y como he dicho antes Cristo murió en lugar nuestro esa ira debía venir sobre nosotros pero Cristo murió en la cruz y él fue el que murió en nuestro lugar eso es lo que la Biblia enseña además Dios en la eternidad antes de crear cielos y tierra Dios diseñó ese plan en el cual como he dicho antes se incluía la muerte de Cristo en la cruz creo entender Luis que aquí hay un ingrediente muy importante que es el amor el amor que el Señor nos tiene Dios nos ha tenido tanto amor que ha dado a su Hijo entregó a su Hijo para que todo aquel que en el crea no se pierda sino que tenga alcance la vida eterna pero te voy a pedir algo muy importante Luis es que le cuentes a la audiencia porque ya vemos que Jesús llevó su obra hasta la culminación hasta el punto extremo de morir y recuerdo unas palabras de Jesús que fueron consumado es la obra ha sido completada así que Jesús cumplió hasta el final con la la parte que a Él le correspondía pero acaso nosotros no tenemos que hacer nada para ganar la salvación la audiencia puede estar preguntándose a ver Jesús hizo algo por mí pero ahora yo tengo que hacer algo para poder ser merecedor o para poder alcanzar esa salvación que Él me ofrece ¿qué tiene que hacer la audiencia? ¿qué tiene que aportar la audiencia para poder ser salvo? Las salvaciones de Dios es obra exclusiva de Dios el que salva es Dios y cuando Cristo murió en la cruz como tú bien has citado unas palabras que se recogen en el Evangelio según San Juan en el capítulo 19 Cristo dijo una de sus palabras en la cruz antes de morir consumado es esa palabra consumado en el griego original es tetelestal y significa pagado por completo implica que la deuda ha sido salvada por tanto la obra de Cristo en la cruz es perfecta es suficiente nosotros no tenemos nada que añadir a esa obra perfecta de Cristo en la cruz Cristo lo ha hecho todo nosotros solamente tenemos que creer en Cristo el hombre tiene que reconocer a Cristo como su salvador eso es lo que el hombre debe hacer pero todo en la salvación como he dicho es obra de Dios solamente el hombre tiene que creer en la persona y obra de Cristo hemos hablado de muchas cosas verdaderamente nos está cundiendo mucho la tarde hemos hablado de la vida física ¿verdad? de Jesús hemos visto las evidencias de su existencia hemos visto también las evidencias de su deidad hemos visto también pues que la muerte de Jesús en la cruz le produjo gran dolor y gran sufrimiento pero también hemos visto que produjo espiritualmente algo maravilloso que fue el poder salvarnos y reconciliarnos con Dios y algo que me gustaría que pudiéramos hablar antes de terminar el programa como no es de la resurrección ¿hay también evidencias Luis acerca de la resurrección de Jesucristo? Sí hay muchas evidencias una de las mayores evidencias es el sepulcro es decir la tumba vacía desde el siglo primero hasta el siglo veinte tanto creyentes como no creyentes admitían la realidad histórica de la tumba vacía a partir del siglo veinte algunos críticos comenzaron a atacar este hecho ahora la tumba vacía es una de las mayores evidencias de que Jesús sí resucitó hay una múltiple certificación que nos presenta que Cristo resucitó y precisamente que la tumba está vacía el relato de la tumba vacía está consignado en cuatro documentos en cuatro evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan nos vienen a relatar este hecho por tanto hay una múltiple certificación y esto es un apoyo sólido porque no es solamente no es solamente un autor perdonad no es solamente un autor sino cuatro autores que afirman el hecho de la tumba vacía además también la proclamación y predicación de los apóstoles con respecto al Cristo resucitado implica que la tumba estaba vacía es decir si el cuerpo de Jesús hubiese estado en el sepulcro la proclamación de los apóstoles y la predicación de los apóstoles con respecto a la resurrección de Cristo hubiese sido imposible por tanto si los discípulos predicaron abiertamente que Cristo había resucitado de entre los muertos y que la tumba estaba vacía eso tiene que ser verdadero porque no se hubiese afirmado tal cosa si Cristo hubiese estado en la tumba además los mismos opositores judíos reconocieron el hecho del sepulto vacío y esto lo leemos en Mateo capítulo 28 versículos del 11 al 15 los que niegan la resurrección de Cristo suelen decir de que los discípulos o eran muy crédulos que lo creían todo o eran conspiradores que inventaron la resurrección pero la escritura presenta un cuadro muy diferente los evangelios nos enseñan nos presentan que los discípulos los discípulos de Jesús eran los más desconfiados con respecto a la resurrección cuando las mujeres le comunicaron este mensaje a los discípulos de la tumba vacía los discípulos al principio no creían que Jesús un mes se ha resucitado no creían lo que las mujeres le decían por tanto los discípulos eran los más desconfiados con respecto a la tumba vacía de la resurrección de Cristo incluso recordemos que uno de los discípulos era Tomás Tomás el incrédulo Tomás expresó que él tenía que ver a Cristo y tocar con sus manos para creer si no veía no creía finalmente el Señor también se le apareció resucitado a Tomás y éste creyó déjame citar que una cita que lo expresa muy bien un autor llamado Robert Stein dice así los evangelios muestran a los acobardados discípulos en habitaciones cerrados atemorizados de que lo mismo que le había ocurrido a Jesús le pudiera suceder a ellos demasiado temerosos incluso para asistir al entierro de Jesús dejaron que unas mujeres se ocuparan del cuerpo los discípulos parecen totalmente incapaces de fingir una resurrección o de arriesgar su vida con el robo de un cuerpo o sea los discípulos estaban atemorizados estaban cerrados en una habitación tenían temor incluso a asistir al entierro de Jesús y es curioso notar que las mujeres fueron las las primeras que vieron esa tumba vacía las mujeres fueron por tanto los primeros testigos de la resurrección y es un hecho no está bien es un hecho que ningún conspirador del siglo I hubiera inventado porque en el siglo I en esa cultura judía los tribunales judíos no aceptaban el testimonio de mujeres no no dejaba no daba lugar al testimonio femenino en los tribunales por tanto ningún conspirador hubiese inventado que las mujeres fueron las primeras en afirmar la resurrección de Cristo no tiene sentido en el contexto del siglo I por tanto los discípulos no eran no eran no inventaron nada todo lo contrario encontramos que ellos estaban con temor además encontramos otro hecho es el caso de Santiago el hermano de Jesús Santiago era hermano de Jesús él no creía en Jesús y esto lo leemos en los evangelios por ejemplo en Juan capítulo 7 pero después que Jesús se le apareció resucitado a su hermano Santiago este llegó a ser el pastor principal de la iglesia en Jerusalén además murió como mártir también vemos a los discípulos que lo abandonaron a Jesús antes de su muerte lo abandonaron antes de Jesús ir a la cruz pero ¿qué transformó a estos hombres? ¿qué transformó a estos discípulos que murieron confesando su fe en Cristo? afirmando su resurrección ¿qué cambio tan brusco se produjo en estos hombres? hombres atemorizados de pronto cuando Jesús se les aparece encontramos a los discípulos predicar abiertamente que Jesús ha muerto y ha resucitado y dieron su vida a ellos por afirmar que Jesús murió y resucitó esto es una prueba contundente de que Jesús sí verdaderamente resucitó las personas que nos escuchan si quieren recibir la salvación la vida eterna que Jesús nos ofrece y que Jesús nos da ¿qué es lo que deben de hacer? porque hemos hablado de un Jesús histórico pero hemos hablado de un Cristo vivo y si Jesús está vivo Jesús nos sigue tendiendo la mano y ofreciéndonos la salvación que Él ganó en la cruz del Calvario yo sé que mucha gente ve la cruz como un símbolo ¿verdad? pero creo que debiéramos de ver a la cruz como un símbolo de bendición y de victoria porque Jesús en la cruz venció al pecado venció a la muerte y ocupó nuestro lugar para que pudiéramos tener hoy vida eterna alguien de los que nos escuchan dice en esta tarde yo quiero vida eterna yo quiero recibir la salvación que Jesús ganó en la cruz para mí ¿qué tengo que hacer? El apóstol Pablo dice en su carta a los Ecesios en el capítulo 2 versículos 8 y 9 nos enseña de que la salvación es por gracia no por obras la salvación es un regalo de Dios y como he dicho antes la salvación es obra de Dios lo único que el ser humano tiene que hacer para ser salvo y para tener vida eterna solamente es creer en Jesucristo es decir arrepentirse de sus pecados reconocer que ha pecado contra Dios y poner su fe su confianza en Jesucristo y la Sagrada Escritura nos enseña claramente que el que cree en Cristo tiene vida eterna y nota bien de que ese vocablo tiene está en presente tiene al instante cuando el hombre cree al instante Dios lo salva y Dios le da el regalo de la vida eterna mi deseo Luis es que bueno pues se hayan aclarado las dudas porque el concepto del programa y el propósito es aclarar las dudas de aquellas personas que nos escuchan lo que sí es verdad es que tanto este programa como los programas pasados se pueden recuperar ¿cómo se pueden recuperar? ¿cómo uno puede acceder a ellos? pues a través de nuestro canal en YouTube algo Dios va a hacer si usted pone algo Dios va a hacer en YouTube le va a conducir a nuestro canal y allí va a tener la oportunidad de ver y escuchar cada uno de los programas que se han emitido pero también además los puede usted compartir con otras personas que seguro les serán de mucha bendición y para despedirnos Luis pues queremos despedirnos con alegría con gozo en el corazón porque Cristo ha resucitado porque Cristo vive y esta es la con lo que yo quiero quedarme en esta en esta hora y quiero decirles a toda la audiencia que es cierto que vivimos momentos muy difíciles que estamos viviendo una etapa en nuestra vida que no sabemos cómo manejarla pero ante las dudas ante las tribulaciones ante los problemas de la vida ante las cosas que nos puedan surgir incluso hasta en el dolor en el corazón siempre tienen que recordar que Jesucristo es aquel que puede llevar nuestras cargas que Jesucristo es el que puede perdonar nuestros pecados y ofrecernos una nueva vida de manera que no tengan temor y siempre digo confíen siempre en Dios porque algo Dios va a hacer de hecho ya Dios lo ha hecho Dios envió a su hijo a morir en la cruz por cada uno de ustedes y también por cada uno de nosotros Luis Cortés te agradezco tanto que estés con nosotros cada vez que estás con nosotros es una gran bendición nos aportas muchos datos mucha información que nos hacen entender las cosas de una forma muy sencilla así que gracias Luis por tu intervención y esperamos contar contigo para próximos programas gracias es un gusto que bueno pues les recordamos que el jueves que viene les esperamos aquí de nuevo y será hasta la próxima hemos llegado al final de nuestro programa algo Dios va a hacer recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadrona.com se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes será hasta la próxima porque algo Dios va a hacer lo puedo sentir en todo mi cuerpo algo Dios va a hacer prepárate a recibir de Él